Soy un carnero, un Ibex Montes, corro en las rocas, y como en las cimas, me, me, hago lo que quiero, me, 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 como lo que quiero. Ah, no me hagas desenter porque puedo quemar tus labios, no me hagas desenter porque puedo acabar tu vida. Ah, hago lo que quiero. Ah, hago lo que quiero. Ah, soy un carnero, y atrapo tu pecho. Soy infinito, y hago lo de siempre, que siempre está bien. Un buen día soleado, como amo el tiempo, y una bella cabrita. Tener el cuerpo lleno, y el corazón a reventar. Soy un carnero, un carno sexual. Olhe tu cuerpo, y vebo tu corazón. Me, eh, 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 me, eh, eh, hago lo que quiero. Me, eh, 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 me, eh, 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 como lo que quiero. No me hagas desenter porque puedo quemar tus labios. No me hagas desenter porque puedo quemar tus labios. No me hagas desenter porque puedo acabar tu vida. Ah, amo las estrellas. Ah, beso mis colinas. No me hagas desenter porque puedo quemar tus labios. No me hagas desenter porque puedo acabar tu vida. Ah, hago lo que quiero. Ah, como lo que quiero. Felicidad, felicidad Así es como mis brazos te suelen llamar Felicidad, felicidad Así es como mi cuerpo te suele encontrar Ya verás como te voy a besar Aunque ahora te pierda al azar Ya verás que...